Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de gritaría Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de gritaría Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar Te vi, juré que nunca más voy a olvidar Te amo Y nunca más voy a olvidar Te vi, juré que nunca más voy a olvidar Incluso la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.